Juan capítulo 5, versículo 16 Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía muchas cosas en el día de reposo. Él sanaba en el día de reposo, Él hacía un montón de cosas en el día de reposo y estaba toda esta gente diciendo, pero ¿por qué tus discípulos no respetan? Es man y tú tampoco respetas porque tú estás sanando y tú estás haciendo cosas que supones que no estés haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que los fariseos, estos líderes que eran representantes de la ley y los profetas, por eso algunas personas podían creer que Jesús vino a oponerse de lo que era la ley. También se oponía, ellos pensaron que Jesús vino a oponerse a la ley y a oponerse a lo que los profetas habían dicho. Y por eso era que, adiós, este no está siguiendo la ley, este viene en contra de la ley, ¿cómo se le puede llamar maestro? ¿Cómo se le puede llamar esto? Si Él está enseñando todo totalmente contrario a lo que es la ley. Y estamos hablando de la dispensación de la ley, ¿ok? Ya mismito, se lo voy a pegar con creci y dame un chance, ¿ok? Pero Jesús aclara este punto. La gente no debería confundir lo que enseñaba y hacían estos líderes con la ley de Moisés y los profetas. Los versículos que nosotros leímos, y ahora nosotros les vamos a dar un poquito más entendimiento. Cuando leemos esos primeros versículos, 17 al 20, entramos en el contexto del capítulo 5 en general. Y aquí hay varias cosas. Número uno, para nosotros poder entender qué es lo que está pasando y cómo es que viene Jesús a decir todas estas cosas, tenemos que preguntarnos, porque Jesús dijo, he venido. Y esa es la primera parte del versículo que vamos a estar tocando. Jesús en el versículo 17 dice, no penséis que he venido. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino Jesús? ¿Verdad? ¿De dónde vino Jesús? ¿De dónde vino Cristo? ¿Dónde estaba Cristo antes? ¿Verdad? Al decir he venido, él se está refiriendo a su pre-existencia con el Padre. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en el libro de Juan. Gary, libro de Juan, capítulo 1, el versículo del 1 al 3. Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin en nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. O sea, que cuando él dice, he venido, el Señor está diciendo, mira, yo estuve aquí desde que antes de que ustedes se imaginaran que esto iba a existir. ¿Por qué? Porque el libro de Juan dice, él era el verbo, y el verbo estaba con el Padre, el verbo era Dios, y el verbo estaba con el Padre, estaba con Dios. O sea, que él existía, él estaba desde el principio, y va a estar que hasta el final, él continúa siendo el mismo. ¿De dónde él vino? Él vino del Padre, porque él creó los cielos y la tierra con su Padre. ¿Ok? Mami, Juan, ahí mismo, el versículo 14, el mismo Juan, capítulo 1, versículo 14. Ahí mismo, más adelante. Y aquel verbo fue el tocado, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de un ejército del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, que aquel que lo entienda, ahora Juan se le explica un poquito más. Ay, no entiendo lo que es el verbo, no entiendo lo que estás diciendo. Entonces Juan te dice, mira, aquel que nosotros llamamos el verbo, aquel fue el que se hizo tarde, que vino, que es el hijo del Padre, ¿verdad? Que habitó entre nosotros, fue parte de nosotros, y que nosotros vimos su gloria como el unigénito del Padre, ¿verdad? Lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Ok? Carmen, ahí mismo, en el capítulo 1, versículo 18, ahí mismo, ¿no es cuál? 18. Y dice, a Dios nadie lo ha visto, nunca. El hijo unigénito de él es Dios, y quien vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. O sea, que vino del Padre, al Padre le plació que nosotros conmocionamos al Hijo, porque se hizo carne. O sea, que estamos entendiendo que el Cristo es que, el principio y el principio, y estuvo aquí desde antes de que cualquier cosa hubiese nacido. El verbo, que es Cristo, vino y se hizo morar dentro del pueblo, vino por ello, para salvar a todos los enfermos, vino a, ¿cómo es que dice la escritura? A ver, se me olvidó. Vino a buscar lo que se había perdido. Correcto, gracias. Entonces, el primer punto que nosotros vamos a hablar aquí, es una palabra que dice, no, ya discutimos lo que era el he venido, pero dice, no he venido a abrogar. Esto es importante. A-bro-gar. Esa palabra, abro-gar, viene del griego. Esa palabra, abro-gar, viene del griego. El abro-gar viene del griego. Esa palabra, que eso significa destruir totalmente, derrumbar completamente, los sinónimos de abro-gar son derribar, desechar o desvanecer. También puede ser que vino a anular, suspender, suspender o dejar sin valor. O sea, que lo que estamos viendo es que, él dice, yo no he venido para suspender o yo no he venido a dejar sin valor la ley de Moisés. Eso es lo que el Señor está diciendo. Está bien, está diciendo, yo no he venido a dejar sin valor a la ley que yo le di a Moisés, porque ¿quién le dio la ley a Moisés? El Padre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿qué son? Uno solo. ¿Se van a llevar la contraria? No. No se pueden llevar la contraria, la misma palabra lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Que él no vino a dejar sin valor la ley, ¿verdad? Claro está que esta palabra significa destruir en el sentido de derrumbar una pared o una casa o un puente, pero también se usa en Mateo, creo que te toca a ti, Nesti, Mateo capítulo 26, versículo 61. Mateo capítulo 26. No. 26, 61, ¿estás ahí? Amén. Ok. Dice, ¿qué dijeron? Él te dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días, en tres días, reivindicarlo. Jesús dijo eso. Jesús dijo eso. Esa palabra abogada, que es dejar sin valor, también él la menciona, ¿verdad? Al decir derribar, él puede decir eso porque él tiene toda autoridad. Pero Jesús no vino a destruir la ley, ni vino a destruir lo que los profetas dijeron de él. Sino que él, si lo hubiera hecho, si Jesús hubiera hecho, hubiese anulado, hubiese suspendido, hubiese dejado sin valor, lo que la ley dice, entonces, ¿cómo él iba a poder probar quién él era? ¿Estamos entendiendo eso? ¿Cómo él iba, si él vino a borrar, si él vino a dejar sin valor la ley, cómo él iba a probar que él era el hijo de Dios? ¿Cómo lo iba a probar? La ley de Morsés era el hallo. Esa es una palabra sumamente interesante. El hallo significa persona encargada de la custodia o crianza de un niño. Voy a repetir eso. El hallo significa persona encargada de la custodia o crianza de un niño. O sea, la ley de Morsés era el hallo, era el guardián, era el supervisor, era la que vino a criar, ¿verdad? ¿Para qué vino a criar? Porque vino a llevar a los judíos a Cristo. Vino a llevar a los judíos a Cristo. Y esto lo vemos en el libro de Gálatas. Beatriz, te toca a ti. Gálatas, capítulo 3. De manera que la ley ha sido nuestro hallo, para elevarnos a Cristo, a fin de que pueda ser justificado por la fe. Ahora, mira, 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 mira esto lo que significa. De manera que la ley, la ley de Morsés, ha sido nuestro hallo, ha sido nuestra crianza, ha sido nuestra guardia, ha sido nuestro supervisor, para llevar a las personas, ¿a dónde? La ley de Morsés, a Cristo, a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, ¿por qué? Por la fe, que es el próximo paso que viene del Señor. La ley de Morsés, esto está bien chévere, la ley de Morsés contenía figuras, sombras, etcétera, que claramente apuntaban hacia Cristo. Vámonos al libro de Hebreos. Y te toca, Berenice, te toca a Claudia. Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la zona de los bienes de Morsés, no la imaginen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Porque la ley, teniendo, ¿qué dice? La qué? La sombra. Porque la ley, teniendo la sombra, ¿ok? De los bienes venideros, de aquel que viene, ¿qué? Más adelante. De aquel que viene más adelante, dice la palabra, ¿ok? No la imagen misma de las cosas, nunca puede. Pero por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año para, cada año a ser perfecto a lo que se acerca. Rosa, Hebreos 9.9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Mira lo que está pasando. Usted está diciendo, mira, no importa cuántas ofrendas ustedes vayan a dar, estos animales, no es una ofrenda que es perfecta. Lo hacen cada año y yo los perdono. Pero mira, eso no los limpia, por eso te lo tienen que hacer cada año, para poderse limpiar correctamente. ¿Verdad? Pero va a venir uno más adelante, que va a ser una ofrenda, ¿qué? Perfecta. ¿De quién está hablando? ¿Quién fue la que fue al matadero? Cristo. Porque Cristo es, ¿qué? La ofrenda perfecta. O sea, ve que está hablando, la ley está hablando de que alguien más vendrá. La ley no es que Cristo la vino y la desfujó y la hizo que dejar sin valor, sino que lo que está haciendo es que está, ¿qué? Cumpliéndola. La está cumpliendo. ¿En qué? Hebreo, Ruth, te toca a ti. Hebreo 8.5. En nombre del Padre, Dios y del Espíritu Santo. Amén. Los cuales sirven a lo que ellos figuran en sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo, diciendo, Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el nuevo. Él hizo todo de acuerdo al modelo que se le presentó para que él le compre. Todo él lo hizo de acuerdo porque todo tenía, ¿qué? Todo tenía, si podemos decirlo así, una flecha. Y la ley que estaba aquí, todo tenía una flecha para terminar aquí, que es Cristo en la cruz. Había una línea, pero los fariseos, los escribas, no podían ver eso. Ellos creían que Cristo estaba haciendo, ¿qué? Todo, ¿qué? Lo contrario. Cuando la ley lo que estaba diciéndole es, mira, yo soy el Cristo. Yo he venido, el Señor me mandó a mí para que ustedes puedan ser salvos. Pero en vez de aceptar lo que hicieron, lo han llegado. ¿Estamos entendiendo algo? ¿Ok? Todavía no hemos empezado a ver esto. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, Juan, y yo voy a leer esto. Juan 1.29. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es aquí el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo. Cristo, que quita, ¿qué? El pecado del mundo. ¿Qué estábamos hablando? ¿De Cristo es tu ofrenda, qué? Perfecta. Perfecta. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuevamente vemos que es el sacrificio, ¿qué? Perfecto. Nuevamente, Él es nuestra Pascua. ¿Verdad? Si Jesús hubiera destruido la ley, también hubiera destruido todos estos tipos. Si Él vino a dejar sin valor a la ley, entonces Él no tenía que haber dicho ninguna de estas cosas en los libros siguientes. ¿Por qué? Porque se estaría que llevando la contraria. ¿El Señor se lleva la contraria? No. No se lleva la contraria. ¿Ven? Es sumamente importante eso, ¿verdad? Si Jesús hubiera destruido la ley, también hubiera destruido todos estos tipos, ¿verdad? El corredor de Dios, la Pascua, todas estas cosas Él las hubiera destruido, ¿verdad? Todos los profetas, desde Samuel en adelante, y eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 3.24. Lo vamos a estar leyendo en breve. Hechos, capítulo 3.24. Hablan de Jesús, de su nacimiento, vida, reino, muerte, sepultura, resurrección, ascensión y coronación, etc. Si Jesús hubiera venido a abrogar o a dejar sin valor, los profetas habrían evitado el cumplimiento de estas mismas profecías. ¿Qué dice Hechos, capítulo 3.24? Todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Desde Samuel en adelante, todos fueron anunciando al Señor Jesucristo. Todos, cuantas cosas no dice profetería, cuantas cosas no dice Jeremía, cuantas cosas no dice, ¿entiendes? Ese tiempo, todos, desde Samuel para la derecha, si podemos decir, todos hablan del nacimiento de Cristo, de todo lo que iba a aparecer, de absolutamente qué era lo que iba a pasar cuando Él subiera, qué era, cómo iba a sufrir, todas estas cosas. Entonces, ¿cómo es posible que entonces el Señor haya venido a dejar sin valor algo que verdaderamente habla de quién? De Él. Todo lo estaba anunciando a Él. Pero los escribas y los fariseos no pudieron entender, no entendieron el concepto de la ley y lo que hicieron fue llevarle todo a la contraria al Señor, ¿verdad? Hasta que lo llevaron a la cruz. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque se cumplió que es un propósito. ¿Verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Estamos, entendimos ese pedacito de ese versículo. Amén. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien le queda alguna duda sobre eso? Ajá. No creo que sea pregunta. Más bien yo pienso acerca de lo de que Él hablaba, lo que ellos no entendían o no pudieron procesar en su mente, que era un cambio de la ley. Exacto. Porque el viejo testamento, el significado de eso quiere decir que es algo que está pronto a desaparecer. Exacto. Bueno. Ellos no pudieron procesar en su mente eso. Ajá. Y querían la ley a su manera de ellos. Ajá. No es que no lo pudieron ver. Sí lo vieron. Ajá. Lo vivieron. Ajá. Pero no lo pudieron procesar porque Dios le decía, ese era su propósito de Dios, que viendo no viera. Exacto. Yendo no viera. Exacto. Pero Dios vino a cumplir lo que toda la ley decía y vino a modificar una que otra cosa. ¿Verdad? Porque la ley era, si podemos decir, en algunos aspectos de la ley, era bien fuerte. ¿Verdad? Era aquel que, tú sabes, antes era, hacía esto, te mataba. ¿Ves? Habían cosas que eran drásticas. ¿Verdad? Y nosotros hemos hablado de eso muchas veces. Y ahora que en el Nuevo Testamento Él dice, mira, no. Antes era ojo por el de diente por diente. ¿Verdad? Pero ahora no. Ahora si te dan una cachetada, ¿por qué se ve qué? A la otra mejilla. Entonces, ¿viene qué? Viene a modificar. No viene a cambiar. No viene a, viene, no la va a dejar sin valor, sino que viene a hacer un cambio, una modificación. Viene a mejorar. A darnos otra oportunidad. A darnos otra oportunidad. La gracia. La gracia. Exacto. ¿Ok? Entonces, vamos a la segunda parte de ese versículo. ¿Ok? Hemos, hemos hablado de, este, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ahora vamos, hay el punto y coma. Y ahora vamos a hablar de la otra parte. No he venido para abrogar. O sea, no he venido para dejar sin valor. Si no, ¿para qué? Para cumplir. Para cumplirla. Para cumplirla. Entonces. ¿Alguien está anotando esto? Yo lo puedo borrar, ¿verdad? ¿Por qué? Voy a dejar esas escrituras de esto si acaso alguien las quiere borrar. Pero cumplir. Pero cumplir. Viene de. Leerlo. Leerlo. Y leerlo significa llenar, cumplir o comprenar. Observe bien, que no hay un contraste en este texto, en este texto, sobre abrogar y perpetuar. ¿Alguien sabe lo que significa perpetuar? Sí, el de perpetuo, ¿no? Ajá. Sí, el perpetuo que es. Para siempre. Para siempre o de larga. Duración. Larga duración. Larga vida. Duración. Dura. Duración. Hay una diferencia. Diferencia. Cumplir. Es llevarlo a cabo hasta lo último. Pero no es perpetuar. Porque perpetuar es algo que es de larga duración. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer una diferencia. ¿Ok? Cuando estamos hablando de larga duración, porque es que hay muchos maestros religiosos que citan este texto para probar que Jesús vino para perpetuar la ley de Moisés. O sea, para ponerla a larga duración y que la gracia de Dios, usan la palabra y la transversa, lo hacen confundir. Pero hay una palabra que habla sobre eso, ¿verdad? Y ya mismo la vamos a estar leyendo. Según esta enseñanza errónea, la ley de Moisés todavía está en qué? En vigor. Por eso es que mucha gente dice, no, todavía el Cristo no ha venido, todavía el Mesías no ha venido. Porque todavía ellos creen, ¿verdad? Que la ley de Moisés está efectiva y es de larga, ¿qué? Duración. Duración. ¿Verdad? Todavía ellos están estoqueados, todavía están esperando al Mesías, todavía están esperando al Cristo sin saber que ya Cristo vive. Están haciendo la ceremonia, pero los sacrificios lo están haciendo todavía. No sé. Van a empezar, ya han encontrado al Mesías. Ya empezaron a tejer la ropa de los sesendos, que es la maqueta del templo. Mira, bueno, ya la vaca roja ya la encontraron. La vaca roja es una vaca roja. No es el principio para asistir. No, Cristo viene pronto. Es el principio de la mariculación de la tiquita. La vaca roja. La vaca roja. La vaca roja. La vaca roja. Una vaca roja. ¡Ojo! ¿Qué es loja? Ok. Entonces, todos, volvemos a domines, todos los profetas, desde Samuel y Gabriel, ¿cuántos han hablado, también han anunciado de qué? De Cristo. De Cristo, ¿verdad? Mira, los que usan ese texto, este texto, tuercen las Escrituras. Y hay una palabra de Dios que dice, mira, ten cuidado porque esta gente puede hacer esto. José Mauricio, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Vamos a verlo en este vídeo. Segunda de Pedro, versículo 16. Segunda de Pedro, versículo 16. Segunda de Pedro, versículo 16. Hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras Escrituras para su propia perdición. O sea, vamos a leer esto de nuevo. Ay, Pablo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Está diciendo, hay algunas cosas que en la Escritura están que se les hace un poquito difícil a las personas de entender. Por eso es que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, que nos ayude a entenderla, porque hay cosas que son un poquito difíciles de entender. ¿Ok? Tenemos que orar, pedir orado y leer la palabra y decir, Señor, dame entendimiento de tu palabra. Pero entonces mira lo que dice, las cuales los indoctos, los indoctos son los que están faltos de instrucción, los que no quieren aprender, los que se creen que se las comen todas, se las comen vivas, pero verdaderamente no saben absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacen? Estuercen las Escrituras a su favor. Estuercen las Escrituras a su favor. ¿Para qué? Para construir el pueblo. Por eso es que si nosotros mismos no nos preparamos, si nosotros mismos no aprendemos lo que dice la palabra de Dios, ¿qué pasa? Viene alguna de estas personas y nos, ¿qué? Nos convence porque no sabemos qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que necesitamos entender. ¿Están entendiendo? ¿Están aprendiendo algo hoy? ¿Ok? Estamos, entonces, ahí y la misma palabra nos dice, mira, hay personas que no saben lo que están haciendo, que no tienen la instrucción, son faltos, no entienden, y lo que estamos usando es la palabra para torcerla, para que tú caigas en maldición, para que caigas en pecado, para que caigas en esto y para que caigas en lo otro. ¿Ok? Hay contraste en lo que es entre arrogar y cumplir. El contraste presentado por Jesús no tiene nada que ver con perpetuar la ley de Moisés. La ley de Moisés no es, ¿qué? Duradera. Él vino, ¿a qué dice? A cumplir la ley de Moisés. A cumplir la ley de Moisés. Él no vino a destruirla, a dejarla sin valor, sino que vino a cumplir lo que toda ella decía. ¿Ok? ¿Dónde me quedé? El contraste presentado por Jesús no tiene nada que ver con perpetuar la ley de Moisés. Jesús habla de la certeza del cumplimiento de la ley y de los profetas. Él está diciendo, mira, yo he venido a que la ley se cumpla. Para eso es que yo vine. Yo vine para que la ley se cumpliera. Para que todo lo que está escrito por los profetas de Dios, para que todas y cada una de las cosas que se haya dicho, sea completa. ¿Quién las completó? Él. ¿Mandado por quién? Por el Padre. Por el Padre. Creo que lo vamos a dejar ahí. ¿Verdad? Por ahora. Son las 8 y 10. ¿Lo dejo ahí o le doy un poquitito más? Sigue, sigue. ¿Le doy un poquitito más? Seguro. Pues está toda la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a terminar? Por lo menos vamos a terminar hasta el punto número 2. ¿Ok? Y la semana que viene, o las dos semanas que conversamos, seguimos con la 3 y la 4. ¿Ok? Cuando Jesús dijo esto, sabía que se iba a cumplir la ley de los profetas. La ley y los profetas. Lo hizo al pie de la letra, perdón. Véanse. Empezamos de nuevo contigo. Lucas, capítulo 24, versículo 27. Lucas, capítulo 24, versículo 27. Son unas cuantas escrituras y ya terminamos, hermano. Como unos 10 minutitos, yo creo que terminamos. Listo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decía. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decía. Lo que de él hablaba, lo que de él comentaba. ¿Ok? Ahí mismo, en el versículo 44, ese mismo capítulo. Versículo 44. Y les dijo, esas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los sanos. Esa no tengo ni que explicársela. El mismo Señor lo está diciendo. Vine aquí para que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés. En los profetas. Lo que dijeron los profetas. Y aún así lo que está escrito, ¿qué? En los sanos. ¿Ok? En los sanos. Vamos al libro de los hechos. Gaby, te toca... No, perdóname, este... Olga. Hechos, capítulo 3. Versículo 24. Esa ya la hemos leído, pero léela. Y todos los profetas desde Samuel, en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Bien. Está apoyando lo que dice la escritura que leemos antes. Desde la ley de Moisés. También los profetas. Y después dice, desde Samuel. Todos los profetas que nacieron de Samuel, en adelante, todos hablaron de él. ¿Ok? Desde el Cari. Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Vamos a leer del 30 al 35. Hechos, capítulo 8, del 30 al 35. Acudiendo a Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo pero entiende lo que eres él dijo y como podré si alguno no me enseñaré y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él el pasaje de la escritura que leía era este como oveja a la muerte fue llevado y como portero mudo delante de lo que transgira así no abrió su boca en su humillación no se le hizo justicia mas su generación quien le contará porque fue quitada de la tierra a su vida respondiendo el el eunuco el eunuco dijo Felipe le juro que me diga de quien dice el profeta esto de si mismo o de algún otro entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangélico de Jesús eso estamos hablando ustedes saben esa historia está le junto tiene un pedazo de escritura no lo puede entender el señor le dice a Felipe Felipe me tengo una misión ve al desierto porque hay un siervo que está tratando de leer y no puede entender pero que es lo que estamos tratando de probar aquí estamos tratando de probar que el enemigo está leyendo el libro de que? el Isaías y que es lo que dice Isaías como el matadero fue 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 el matadero no abrió su boca y entonces el eunuco no entiende si se hubiese encontrado con otra persona que no entendiera verdad pero gloria a Dios que el señor le mandó a Felipe entonces Felipe dice ah te voy a contarle quien es que están hablando entonces cuando el está mencionando y dice y le anunció el evangelio de Jesús le está diciendo mira Cristo bajo aquí y le está explicando todo el proceso y le está diciendo él fue el que fue al matadero él fue el que cayó la boca no dijo nada y tomó toda nuestra carga y la llevó al cruz del Calvario él fue el que hizo esto él fue el que hizo lo otro entonces el eunuco entonces halló vida en la escritura y entonces se bautizó pero él que hizo entendió lo que el siervo le estaba diciendo pero ahí también estamos viendo que 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 lo que los profetas escribieron se cumplió estamos 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 de acuerdo en eso ok entonces búscame la última escritura mami antes de de que terminemos hechos capítulo 13 el mismo libro capítulo 13 versículo 27 27 hechos capítulo 13 versículo 27 porque los habitantes de Jerusalén y su gobernante no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al ordenable creo que está diciendo está diciendo mira esta gente que no sabía nada de la ley no sabía absolutamente nada Dios lo busó para que se cumpliera la escritura eso que está diciendo fuera algo diferente si ellos tuvieran conocimiento de la ley entonces leyeran y decían va a venir un justo y tal persona lo va a entregar y dirán ah pero si soy yo ah pues espérate déjame hacer eso rapidito para que para que se cumpla la escritura pero ellos no sabían absolutamente nada los gobernantes no sabían absolutamente nada nada sabían de eso verdad y aun así se cumplió la escritura de acuerdo como estaba escrita estamos entendiendo o sea para eso fue que vino nuestro Dios ok Romanos capítulo 10 yo voy a leer esto voy a cerrar la palabra Romanos capítulo 10 4 dice porque el fin de la ley es Cristo Romanos capítulo 10 si lo quieren escribir Romanos capítulo 10 versículo 4 porque el fin de la ley es Cristo la palabra fin significa el propósito porque el fin de la ley el propósito de la ley fue que Cristo ¿por qué? porque la vino a ese resumió todo exacto ¿verdad? también podemos identificar porque el fin de la ley es Cristo porque cambió de la ley a qué? a la gracia que es que Cristo Jesús Cristo crucificado ok el propósito de la ley era hacer justo al hombre pero todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios dice Romano capítulo 3 23 la justicia demandada por la ley se realiza en Cristo porque ahora todos tanto gentiles como judíos pueden ser justos encontrados justos por medio de aquel que nos gloria amén gloria entendieron alguna pregunta algo antes de que cerremos que nos desplazen de la ley